Recuerda siempre dejarnos tu like porque aquí llegamos el programa de las leyendas en Miami directamente en Flagler y la 69 en Evolucho Barber Shop estamos presentando Dímelo Charlie, recuerda como dice Sandy es bien importante que dejes tu like, que nos apoyes, que sigas a Sandy que siga tú sabes el proceso de abatimiento, sígueme a mí, sigue el programa, siga al invitado como siempre te digo apóyanos en todo lo que estamos haciendo y recuerda también que tenemos el playlist de la música cubana Dímelo Charlie playlist en Spotify que estaba funcionando muchísimo para los nuevos talentos tu nuevo talento que me estás mirando si quieres que tu música llegue a más personas escríbeme que te vamos a estar poniendo en el playlist de Dímelo Charlie Aprovecha ahora que es gratis, completamente gratis También quiero decirte que estamos leyendo tu comentario y aquí tengo algunos de los que han estado enviando sus saludos Carlos Emilio está en Washington, Junior Cadrello en Oregon Mija, es para que tuve el programa, para por lo menos escuchar un poquito el español Él quiere que saluda a la gente de Fajardo, este es Fajardo men, esta es la escuela de exportaje, esta es la escuela del ambiente Saludos a Jornel Castillo, Gladiador Valar, mira, de Fajardo Alexander Ríos está en Brasil y Luis Mario Tatú, que también nos ve Un saludo de media, me dijiste Un saludo de media a San Teo de Cuba que nos apoya también Y recuerda, deja ahí en los comentarios de donde nos estás mirando para así en el programa saludarte Y tengas tu espacio también Bueno, ahora sí, polémico, conocido, siempre está calentando las redes sociales No, no va a meterme en personajes En otro capítulo de Dímelo Charlie Presentamos al invitado especial Michelito Ando Chucho que hola gracias por la invitación y primero que todo también quiero felicitarlos por este formato de show, algo diferente un podcast que saca, que la gente se sienta en confort y que hable de las cosas que a veces no hablan por ahí muy buen formato y mis felicitaciones para ustedes ¿qué se siente siendo una figura reconocida que te saquen por ahí en un video haciendo Uber y Bro ¿eso en el momento te ofendió? ¿te sentiste como...? No, tú sabes, a mí lo que me chocó fue el contexto que lo pusieron porque primeramente esto es una labor como otra cualquiera yo soy el tipo de persona también que le temo a ser pobre yo todas las oportunidades que yo pueda, donde pueda, desarrollarme económicamente, siempre y cuando no haga nada malo, yo lo aprovecho pero que eso fue en la pandemia entonces en ese momento fue en el proceso que estaba el bafletazo en Stop donde habíamos salido de Univista y se iba a crear el formato en otro lugar entonces sacó el video en ese momento y lo que me jodió fue eso coño, mira que esta gente que ahora mismo a Michelito haciendo Uber después cuando yo estaba en mi casa estaba en mi talla y estaba concentrado en que el bafletazo realmente fuese a salir nuevamente y trabajando de noche mi hermano o sea que el tiempo de Uber Eats no fue cuando lo sacaron no, 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 no no fue ahora vamos a retomar la parte de hacer Uber hermano yo como ya te dije yo aprovecho el tiempo mío libre uso mis redes sociales en un momento la otra parte me pongo a hacer Uber y lo hago brother de una manera que lo disfruto tú sabes por qué pero actualmente lo haces cuando tengo tiempo libre lo hago hacer y de verdad no me hago vergüenza decirlo ni nada y tú sabes por qué te lo digo porque ese es el momento que más disfruto y ese es el momento que más aprendo te explico por qué yo me pongo mis audífonos pongo audio books tengo ocho podcasts que lo escucho y a mí se me puede montar atrás y te digo una de las cosas que menos detesto o sea una de las cosas que más detesto es hacer Uber Eats yo no sé debajarme y ese día por casualidad sucedió y mira pero bueno cuando yo me pongo mis audífonos mi hermano se puede montar atrás el que sea yo estoy en mi mundo estoy haciendo dinero estoy aprendiendo y estoy mira regenerando y la gente te ha reconocido si mucha gente me ha reconocido se han tirado fotos con ellos mi hermano hay gente que se quedan así mirando y ya cuando se va a bajar le dicen hacer es acá tú no eres fulano y no te dicen no te cuestionan como porque tú sabes que el público a veces es un poco injusto y te cuestiona por hacer tipos de trabajo como este y entonces sabes te empiezan a hacer cosas yo todas las o sea mira todas las personas que hagan Uber saben perfectamente bien lo que se puede y lo que no se puede yo lo aprovecho porque no me puedo buscar un trabajo fijo porque yo dependo de mis redes y esto es un extra en el momento que no necesito ahorrar dinero digo voy a meterle en el momento que tengo tiempo libre que digo bueno ok ya hice lo que tenía que hacer voy a meterle y es como ya te dije algo que yo disfruto porque yo me meto tanto en mi mundo escucho todos los podcast aprendo ahí cantidad y aparte por mí se puede montar cualquiera ¿qué podcast tú escuchas más o menos? uff yo escucho tengo ocho podcast ¿el que más escucha? el que más escucho mira desde que yo he de este país hay un locutor que ese es el tipo que siempre yo he tratado de o sea ha sido mi guía ya me entiendes y se llama Luis Jiménez es un puertorriqueño que triunfó en su tiempo en New York en vacilón de la mañana había uno aquí en Miami y yo en New York exacto en la media pero el de New York estaba mucho más duro y ese tipo siempre ha sido mi referencia porque es un tipo extrovertido un tipo que tiene muchas ideas súper creativo y él tiene su podcast y a él yo lo quemo muchísimo o sea escucho todos los capítulos de él los viejos los nuevos todos y con eso he aprendido muchísimo en lo que es este medio más podcast de política política americana como tal podcast de historia audio books todas esas cosas así tú que eres creador de contenido Sandy un momentico ya para cerrar esa parte perdona que te interrumpa compañero compañero me voy de aquí tú tú que haces video como un poco tóxico se puede decir un poco polémico ¿realmente te sientes cómodo ahí o o tú tú crees que hay otro contenido que es que tú le darías más parece que lo está estudiando más tiempo más que sería más especial para ti mira vaya ¿cuál es tu contenido perfecto? uno tiene uno tiene uno tiene que madurar en la vida a medida que ha ido pasando el tiempo me he dado cuenta que hay cosas que he hecho mal a través de se puede llamar carrera de todo este tiempo dentro de dentro de los influencers y dentro de todo el contenido que he ido haciendo y con el tiempo o sea actualmente he ido perfeccionando y he ido tratando de limpiar un poco esa imagen que me viene persiguiendo hace muchísimo tiempo también sabes bafletazo todo lo que trajo en sí el bafletazo también y ahora mismo actualmente brother trato de de encontrarme a mí mismo yo soy fanático de hacer videoblogs no me he decidido todavía pero sería una buena oportunidad videoblogs en el sentido de viajes cosas esas así planes que tengo también hacer otro tipo de proyectos que vaya a incentivar a la música que lejos de conectarnos nosotros con lo negativo saquemos de ahí lo positivo descubrir nuevos talentos hacer nuevas cosas con artistas tú sabes pero de diferente manera no lo básico no lo que todo el mundo que se va por el facilismo en eso estoy tratando de encontrar maduro lo que iba a decir ahorita que si tenía ocho blogs podía sumar un noveno dímelo Charlie que no va a aportarte mucho pero puede ser que te sirva mira esto no lo podría hacer el día que hiciera un poco sería muy bueno pero mira yo le descargo a ustedes en el sentido de que cuando la persona que se siente alguien no descarga viste alguien no descarga no no le descargo a ustedes yo le descargo a ustedes a hacer algo o sea la persona que se siente aquí se siente libre porque ustedes escuchan ustedes no interrumpen ustedes no ponen una idea por encima de ustedes vean que el artista hable y esa es verdaderamente la razón por la cual un comunicador tiene que emprender su camino porque cada persona tiene una historia que contar pero si tú la cortas o si tú le impones un criterio de tu parte ya automáticamente esa persona se te retira y es el error que se está cometiendo muchísimo y se ha venido cometiendo dentro de la comunidad cubana eso hay que limpiarlo un poco tú hablaste te están haciendo bien los pocas que estás escuchando no sé porque uno tiene que aprender piden nuevo ahí para que la gente lo empiece a oír que la gente no va a ver escuchen a dímelo Charlie donde todo está en todas partes escuchen estos son los juros gracias gracias también cambian algunas palabritas que son las mismas en todos los pocas escucha escucha hablaste de de que has hecho te has equivocado mucho en algún momento has lacerado la imagen de algún artista has puesto algo que en el momento tú lo hayas pensado y has dicho coño fallé aquí mira que después te hayas te hayas como conectado con el artista y el artista te haya dicho coño esto está mal hace poco hace unos meses fue tuvimos una entrevista Julian Oviedo vivió frente a frente y tú sabes causó polémica dentro de las redes porque siempre de mi parte hacía él ha existido o sea mi punto de vista que nosotros nos dejamos hasta personal siempre he criticado muchas cosas porque es su carácter es su manera de ver el artistaje hay que vivirlo pero siempre he estado ahí poniéndole el dedo en la ya hasta que llegó a lo personal después de tanto tiempo el retirado de las redes cometiendo mil errores que en un momento hay que pararle esta taja porque obviamente se ve feo hay un ser humano detrás del artista una persona que siente y esa persona tú no sabes en su casa cómo debe estar cuando todo el mundo y yo he visto comentarios que son crueles por parte del público o sea él ahora otra cosa que nosotros tocamos dentro de la entrevista fue que muchas de esas cosas también eso lo había buscado porque se va a afrontar directamente con el público con el público tú nunca te puedes fajar ahora sí me sentí mal en el momento que sí conversamos directamente esa entrevista fue un antes y un después quizás a lo mejor en su carrera desde la parte de el antes y lo actual que ahora él está mucho más tranquilo mucho más enfocado sucedió lo de Bob Bonny y esas cosas pero eso joder nosotros también le hicimos una entrevista y quisimos también sacar la parte de es decir la parte personal que la gente no conoce sí lo que pasa es que él también a veces le gusta tú sabes ahora eso sí siempre dentro de la base de respeto tú puedes hacer cualquier tipo de contenido y criticar lo que sea que que el artista si se acompleje porque es su problema pero en algún momento existió cuando ya llegan los problemas personales existe el rencor y el odio dentro de la persona en algún momento tú sentías ya como que cuando te vea sí sucedió en un momento sucedió en un momento pero no fuimos por privado sí está por ahí está por ahí está por ahí se puede invertir está por ahí está por ahí está por ahí no pero sí se sintió hacer pero nosotros fuimos privados no fue en público él me escribía yo le escribía que esto con lo otro tú sabes pero todo quedó ahí ya después del tiempo fue cuando yo dije coño sería a mí me propusieron en ese momento entrevistarlo me llamó una publicista muy amiga mía que trabaja conmigo y me dijo tengo una entrevista para ti que no sé si a lo mejor tú quieres hacerlo o no una entrevista pero bueno ¿de quién se trata? no yo le he comido el dios no no coño como yo voy a que esto con lo otro que nosotros hemos tenido problemas como yo voy a hacer una entrevista con suerte pero tú sabes la pareja mía actual me dijo yo creo que yo creo que es una buena oportunidad para que tú te muestres de que tú estás hecho porque tú no puedes tomarte nada personal así que pienso que sería una buena oportunidad coño déjame pensarlo lo pensé hablábamos esto o lo otro y hicimos una entrevista bueno escuchando tu respuesta y si mañana te proponen hacer una entrevista urbano hacer hay cosas que te voy a decir hay cosas que no se deberían tocar ¿qué pasa? mira cuando tú te vas a lo personal cuando tú tienes algo directamente con esa persona que en un momento fue alguien que estuvo al lado tuyo yo pienso que es mejor tratar de evitar todo no tener roce ninguno ¿por qué? porque quedan daños colaterales ok que uno se queda como que a serio nunca esperé esto de esta persona ¿por qué razón voy a darle otra oportunidad? y yo soy el tipo de persona que pienso mi manera de pensar el que la hace mal conmigo una vez yo no puedo darle la oportunidad porque lo haga mal conmigo otra vez ¿qué pasa con esto? y aquí voy a la parte de todo lo que se ha venido hablando porque todo el mundo ha contado su versión por ahí vino la pregunta sí todo el mundo ha contado su versión todo el mundo y yo siempre me he no te voy a decir si ya estabas oyendo podcast de locutores no 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 pero mira sin embargo esas cosas esas cosas que han sucedido o sea ha sido porque se me han enviado oye o no tú sabes que siempre la gente está oye a serio mira lo que dice fulano de ti oye es verdad esto es verdad lo otro yo lo miro para los procesos en otro momento tú hubieses reaccionado de otra manera no me quite la pregunta que tengo tengo la gente no 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 avísale a tu gente que va a hablar del tema espérate ya ahí te la hay espérate ya ya vamos a pasar mira a ver siempre se ha comentado de que siéntete libre si no 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 tranquilo siempre se ha comentado de que michelito fue el que votó a guzmán porque tuvo problemas con él si tú repasas todas las cosas que han sucedido ok espérate vamos a poner en contexto a la gente que se sienta libre de hablar espérate que se sienta libre de hablar es decir todo el mundo sabe de que están hablando no hay gente que no sabe ustedes tenían un proyecto que era el bafletazo si curva no sale el bafletazo la gente te acusaba de que tú lo habías sacado el bafletazo no es que la gente no él lo va a explicar ok dale vamos allá a ver y no me importa la gente porque verdaderamente a mí no me interesa y te digo estoy tocando este tema porque ustedes lo preguntaron y tú sabes sucedió así pero a mí no me interesa en lo absoluto ni lo que él piense acerca de mí ni lo que él diga acerca de mí esto lo estoy aclarando porque ustedes me lo preguntaron y punto a ver mira el hecho de que él diga o las personas digan como tú dices de que yo fui el que lo boté a él del bafletazo tú tiras todas las pruebas atrás de todas las entrevistas todos los comentarios que se han hecho del bafletazo producto de los cambios y todas las cosas que se han hablado de manera externa siempre se ha dicho y es la verdad de que de que hay nadie ahí no había un líder ahí éramos cuatro cuatro que tomábamos las decisiones y nadie se podía ir por encima de la palabra de nadie no es posible de que yo haya decidido de que él se fuese sin la decisión de los demás o sea el problema no fue conmigo el problema fue con todo el mundo y para que sucediese eso tenía que haber una situación ¿qué hace? ahora para mí entender lo que sucedió o lo que está sucediendo en la actualidad es que no sé si es por rating no sé si es por manera de que oh vamos a hablar de Michelito porque eso pero te voy a decir mi hermano ya superas eso hace casi dos años tú te fuiste para frotazo y todavía estás hablando de mí o sea no superas esa talla trata de buscar un pasatiempo buscarte un enemigo nuevo buscarte porque yo realmente yo sé que tú estás sentada ahora mirando en el sofá el programa tratando de ver que yo puedo decir acerca de ti pero es que lo único que puedo decir acerca de ti es esto porque es lo único que me ha sucedido no sé si a lo mejor tú tienes o sea el concepto en tu mente de que yo pienso lo mismo de ti que tú de mí no errado yo vivo mi vida yo vivo tranquilo tú eres el que estás arriba es la primera vez que voy a hablar y la última de ti porque tú no eres importante para mí en ese caso le estoy respondiendo a ello y punto buscarte otro enemigo hay un busto de gente por y para allá que te han faltado el respeto te han dicho mil cosas y yo no he visto que tú has hablado de ellos es conmigo su vera me estás confundiendo de verdad ¿tú crees que puede haber una reconciliación? no, nunca ok ya te dije yo no doy pie a que sucedan las cosas dos veces sin embargo ahora mismo sabes tú no estás en el bafletazo siendo muchas veces se dice que fue una idea tuya que fueron entre ellos Urbano dijo aquí que los cocinaron entre los tres mira yo Charlie no se acuerda que tú empezaste esta segunda época esta segunda temporada no, no, no eso fue un proceso a hacer mira fue un proceso y vamos a tirar antes del bafletazo en la pandemia de hace muchísimo tiempo atrás yo venía haciendo cositas aparte de los doblajes que yo venía haciendo en las redes y todo eso pero en la pandemia yo antes de la pandemia yo hice un proyecto con Chucho del Chucho que se llamaba Buenas Morning eso era como un podcast también y nadie lo estaba haciendo créeme que nadie lo estaba haciendo y el concepto de eso era seguir como el patrón de lo que ya había en Puerto Rico y en Dominicana y Chucho del Chucho y yo lo hicimos nos levantamos temprano buscamos penas buscamos un par de patrocinadores pero lo hacíamos con amor porque cuando tú haces las cosas con amor a ti no te importa el dinero después viene el dinero después viene la pandemia ah Julio Millón nos había nos había dado el estudio para que no se lo hiciéramos el podcast pero cuando la pandemia vino eso de que no se podía estar juntos que si no se llamaba y ya eso se quedó ahí después yo entro con en Cachito Universal Estudio con un puertorriqueño y di el semáforo un colombiano que ellos tenían como que había visto un lugar de hacer podcast y eso y por la mañana yo hacía un show en se transmitía en la Sirius XM en Sirius exacto no me acuerdo ahora como se llamaba eso bueno en fin y yo hacía ese podcast con Gilberto un muchacho que no sé tú conociste a Gilberto 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 bueno Gilberto y una chica colombiana Jessica ahí lo hicimos lo estuvimos haciendo también por poco tiempo porque era algo inestable después lo hice con Tony Corté hice un proyecto que se llamaba Tebetón donde yo he entrevistado a los artistas también una onda podcast así y en ese transcurso del tiempo yo decía Cere ¿por qué razón no hay un piquete? ¿por qué razón no se puede hacer lo mismo que siempre se ha soñado yo también teniendo la visualización de lo que les había hablado de Luis Jiménez que tiene un combo durísimo y esa gente explotan durísimo bueno yo dije coña Cere y los cubanos no tenemos nada eso el mismo cubano usted puede decir a ti cuántas veces yo le dije en esa época que bajara para hacer eso ojo coña Cere no puedo bajar nada que todo lo otro sucedió de que ya pasó eso terminé ese proyecto porque tampoco tuvimos cosas y después comenzamos a interactuar en las redes mucho más fuerte en Martí cubano y yo y en una conversación privada con con el guía el manager de gente de zona en un momento que él nos contrató nosotros para que promoviéramos un evento que iba a tenerle en Flamingo gente de zona ahí fue donde surgió la idea le escribo guía hola Cere tú crees que esto no se puede hacer y el guía coño sí Cere déjame hablar con Carlucho entre todos nos pusimos yo diciéndole a Martí oye dale vamos a ponernos a Cere vamos a ponernos porque el guía nos puede ayudar a través del tiempo iba sucediendo eso el guía oye muchachos los tengo ahí vamos a ver déjame hablar con Carlucho para ver si suceden las cosas pero ocurre lo del 11 de julio el 11 de julio marcó un antes y un después en el bafletazo porque porque antes podía haberse llamado cualquier otro nombre cuando el 11 de julio es cuando entra en juego el yeo y el chucho y ahí es cuando nosotros bueno el yeo dice oye cajero vamos a hacer un show ya que vamos a ponerle el dedo a los artistas los que no vinieron que no sé qué más y ahí fue donde coño sí Cere sirvió no como vamos a poner no que vamos a ponerle el baflet vamos a ponerle el baflet así ya no como el bafletazo el yeo dijo el bafletazo perfecto vamos a meterle el bafletazo hicimos el show en casa de chucho de chucho no llegamos a nada porque chucho tenían que levantarse el otro día el hacer el programa por la mañana después lo otro el ese creo que también el ese era Ávila él le trabajaba el ese era Ávila sí pero eso eso fue después eso fue después en ese momento él estaba solo bueno ya después al cabo del tiempo como el chucho nos dice voy a hacer voy a tener que parar esta historia porque los vecinos me están donde el berro y ahí nosotros formamos tremenda gritería en el cuarto ese y ahí fue donde nosotros tuvimos que hacer algo separado que ahí fue nos fuimos para un estudio que tenía la esposa de yeo en ese momento y ahí empezamos a hacer algunas cositas ahí se unió con Urbano que no se llama pero en un momento que yo tengo una conversación con el guille es cuando yo entro el guille me llama por teléfono tenía que ir a buscar un mandado ahí a su casa en ese momento hablamos y le digo coño y hacerle que tú crees si el proyecto ese que nosotros estamos ya que Carlucho que dijo que sí que esto es lo otro que tú crees si nosotros nos unimos esta parte y esta parte el martico urbano que estábamos por este lado el chucho del chucho y el yeo y ahí es cuando el guille me dice coño hacerle le pongo el video del yeo y yo he alterado un video que le habíamos puesto si era de Yuswan Palacio no sé una historia y el guille dice coño hacerle me cuadra hacerle está empingado vamos a hablarla con Carlucho para ver si y sucedió pero el chucho se quitó porque tenía su proyecto por la mañana y ya tenía a su gente acostumbrada y ahí es donde nos quedamos los cuatro ahora el hecho de que quizás a lo mejor se ha hablado tanto respecto al tema de Michelito y esto y lo otro y no sé qué más mi hermano mira yo siempre miro las cosas como un negocio si a mí no me puede dar puedo trabajar por amor pero también tengo que ver la luz al final del túnel y yo tomo las cosas serias quizás a lo mejor a la hora de trabajar yo sea un poco exigente al decirle a la gente podemos hacer porque yo me sacrifico crearle un programa en vivo de esa manera con el fuego que nos estaba abriendo todo el mundo porque ya eso era la sensación más otahola arriba de nosotros la lengua de él que se consorte y decida de que nosotros habíamos hecho el programa para tirarle a él ahí automáticamente uno tenía que hacer un buen trabajo y eso tenía que salir en vivo que no es lo mismo grabado uno puede editar en vivo tú te rasca un ojo y sale y era la presión que nosotros teníamos encima de eso entonces yo siempre miré ese proyecto mi hermano con los deseos de llegar a ese nivel de las personas que yo lo comenté a usted anteriormente de los ídolos que yo tengo porque cuando tú tienes un grupo cerrado y todo el mundo se conecta mi hermano no hay quien lo pare y fue lo que nosotros tratamos de hacer pero uno no se puede echar todo arriba tú tienes que tener a todo el mundo conectado y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando uno va a hacer esto es que nosotros estamos jugando a ser comunicadores una carrera que se estudia en una universidad durante años cosas que tú tienes que transformarte completamente ser un un personaje porque todo el mundo tiene problemas todo el mundo tiene cosas que le suceden en el momento incluso había momentos donde nosotros íbamos a salir del aire y yo recibía llamadas telefónicas de cosas que habían sucedido tenía que colgar y ya y cambiar completamente es como un artista cuando se sube en el escenario pero cuando no todo el mundo está conectado es que tú sabes ya las cosas se desbalancean un poco y el hecho de que vaya a salir aquí yo te estoy haciendo todo el repertorio de todo pero el hecho de que vaya a salir del bafletazo porque muchas personas se preguntan no que si lo votaron no que si esto no que si lo otro fue decisión propia por una de las causas que ya estaba cansado de hacer imagina tú la presión que nosotros tuvimos cuando nos terminó el programa el hacer el programa de nuevo y el mayor reto que nosotros teníamos era salir igual o mejor a lo que nosotros teníamos con univista trabajar horas de madrugada día y noche construyendo el estudio el GEO ahí se votó estuvo ahí fajado había un momento donde no quería levantarme en la cama el GEO me llamó fueron conversaciones y conversaciones y conversaciones pero ya Cere cuando tú no tienes fuerza vas a ir al lugar indispuesto pero todo bien con los otros integrantes Cere mira yo particularmente te pregunto porque GEO se ve que un tipo un poco explosivo y a lo mejor o a lo mejor no y es el personaje que está vendiendo tú no sabes tú lo conoces no no hemos compartido pero no así como él haciendo algo y otra cosa pero en el mismo lugar pero que te digo como se ve un tipo tan explosivo a lo mejor hayan quedado recelo no Cere mira qué pasa producto del estrés y todas las cosas que pudieron haber sucedido nosotros pudimos haber entrado en discusiones pero dentro de cosas del programa cosas que suceden hermano tú sabes lo que es salir tratar de intentar sacar un proyecto adelante y que tengan problemas de efectos técnicos todas esas cosas y uno estresado entonces nosotros coger y hay cosas que suceden del programa ¿me entiendes? pero cuando ya tomé la decisión de irme no fue ni siquiera por eso porque estaba cansado hermano no es fácil llevar tres programas o sea tres días a la semana un programa consecutivamente cuando tú tienes la presión de el guión esto lo otro no sé qué más en Univista nosotros nos tirábamos un tremendo caos porque era aprender poco y ya nosotros nos ríamos pero ahí nosotros teníamos que hacernos cargo de todo y ya era la estrella Ceres entonces nosotros conversamos muchísimo muchísimos nosotros conversamos y coño Ceres mira paja que es todo lo otro y yo Ceres que no me siento bien brother no me siento bien intenté en un momento entrar de nuevo pero era imposible hacer no te sientes bien en el bafletazo se dieron muchas situaciones con artistas por ejemplo que se paraban y se iban cosas así ¿era un montaje todo aquello o era real todo lo que pasaba en el bafletazo era 100% real mira o había algo picaresco para no a ver dentro de mis términos hoy están si no anda duro anda duro el hombre está escuchando porca mira mira mi hermano mira yendo para la otra parte coño disculpa ahí antes que cuando tú hablaste también acerca de esto es algo que yo quiero dejar bien claro de mí hacia nunca pudo haber existido nada tú sabes por qué yo tengo tres cosas en la vida primero soy agradecido no soy un descarado ni soy hipócrita todas todas esas cosas complementan quien soy yo y el yeo tuvo una acción conmigo en el momento que más yo lo necesitaba su familia o sea me abrió las puertas de su casa su familia me acogió como su familia y eso nunca se olvida por mucho que quieran decir no que si usted fájate con el yeo con esto con el otro quizás de él hacia mí no sé qué podrá sentir no sé qué le podrán haber dicho de mí hacia él nunca jamás pudo haber existido nada sino buenas vibras buenos consejos porque yo tomando la decisión de irme no fue que yo me fui me fui en el momento que yo me iba yo le dije a él mi hermano mueve esta ficha hable esto por aquí hable esto por acá hable esto por acá por el bien del programa porque me preocupaba dejarlo a él en ese estado y en esas condiciones yo hablé con el tegue a Biti yo le dije a él que me diera Biti que Biti era una buena opción para eso o sea todas esas cosas se quedaron nosotros después de un tiempo nosotros conversamos de nuevo por teléfono una conversación que nosotros teníamos pendiente hablamos bien después nos encontramos personalmente hablamos bien y siempre fue bueno vivir de mí hacia él y de él hacia ti no 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 cuando nosotros conversamos y todo eso sí todo estaba bien pero eran cosas que tenían que aclararse porque después yo soy el tipo de persona mi hermano que yo pueda ser tu amigo pero yo pienso que los amigos no tienen que amarse todos los días claro uno de mis mejores amigos está en Noruega y yo con ese consulte no hablo de hace un año y medio saludo para el moro te quiero mi hermanito y yo un año y medio hacer y no tú eres de Santiago Cuba no 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 ah no porque los que saludan siempre son los santiagueros no tengo familia grande pero no no sin la nos quedamos me van a incinerar los artistas nos quedamos siempre oh coño y volviendo a tu pregunta espérate tú sabes que hablando de salud tú sabes que a mí me resulta cómico cuando tú eres un artista que generalmente viene de escuela o ese tipo de cosas como saludan gente oye saluda a fulano que eres de la primaria saluda a fulano que eres de la secundaria saluda siempre saludan a todo el mundo nos quedamos los artistas si 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 salte una cosa y uno se mete en la conversación los artistas los artistas vamos a hablar de los artistas mira ahí había cosas y cosas nosotros siempre siempre manteníamos entretenimiento hacer claro esto es entretenimiento tienes que brindarle al público algo que pueda tú sabes mantenerse enganchado y no hacer tampoco polémicas forzadas nosotros todo estaba fresco nosotros todo lo hacíamos orgánico y si salía de esta manera y ese mismo salió nosotros salíamos en vivo ahora si hubo un antes y un después en el bafotazo y fue el tema del taller esa entrevista marcó un antes y un después no tanto dentro del programa sino personalmente para nosotros porque eso fue la prueba cúspide de que uno tiene que enfocarse en que al público tú tienes que brindarle entretenimiento tú no puedes llevarte nada personal el público es el que dice el público es el que dicta el público es el que quita y el que pone Taiga lleva dos programas aquí la gente hablando de ti tienes que darte una vueltecita también para que no se recorra no si porque el Lukey también habló mira eso marcó un antes y un después yo de hecho me hizo aprender muchísimas cosas sabes que la gente en las redes yo nunca me lo tomé personal de hecho me lo encontré recientemente una gasolinera nosotros estuvimos conversando fue el día del día que él puso el post de que le habían robado el carro nosotros nos encontramos en la gasolinera una gasolinera por ahí por Jalía lo vi así como que extraño lo saludó lo saludé hola mi hermano cómo está todo bien y después que veo el post de que le robaron el carro yo le escribí para atrás porque tú no me dijiste nada yo mismo te hubiera movido ahí yo te hubiera llevado cuando tú me dijeras oye no ¿cómo tú te vas a estar en una gasolinera ahí solo botada y mucho más que te robaron el carro nunca hacer coño mi hermano tú sabes una taja fresca pero pero es eso es no tomárselo personal tú haces entretenimiento la televisión es para eso caso cerrado ahí vuelvo un ejemplo y sin embargo hay gente que se lo cree pero el secreto está en que siempre todo el mundo tenga dudas ahí es cuando se hace el trabajo bien y eso el taller marcó un antes y un después como tal dentro del programa pero fue en serio es lo que te iba a preguntar sí fue en serio fue en serio fue en serio con todo lo que argumentaba yo me llevé claro que fue en serio no no espérate pero marcó un antes y un después porque no te lo puede tomar persona ya dije claro fue en serio se calentó de verdad sí se calentó de verdad se calentó de verdad estábamos mi hermano mira nosotros éramos mira es que lo que pasa es que la gente nos juzga o sea nos juzgó en ese momento por el hecho de que nosotros le hicimos la entrevista de esa manera al taller pero es que nosotros estábamos haciendo una entrevista en base a lo que quería el público claro el taller era trending en ese momento por haber ido a Cuba el primer artista que desafió al público nosotros conversamos después que pasó el programa me llamó un día y estuvimos hablando en medio coño hacerle baja que es todo lo otro coño hermano tú sabes quiero hablar contigo porque ah que es todo lo otro disculpa antes que todo ah por lo que pasó que es todo lo otro hermano pero la jugada está apretada digo hermano es que tú te fuiste en contra de todo el mundo o sea hasta ese momento había un movimiento 11 de julio todo el mundo ah sabes la gente como se sentía el sentimiento que había patriótico en ese momento y que está ahí el día voy para Cuba me ha ganado si estaba ya te fuiste al berro dime hasta ese momento había un movimiento no 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 a ver yo te digo lo que venía arrastrando la euforia la euforia en ese momento lo que venía arrastrando el 11 de julio yo te voy a decir una cosa y es desde ese momento ahora aquí te voy a responder yo te voy a responder esto ahora mira desde ese momento hasta que el taller fue a Cuba había un movimiento ahí cuando el taller va a Cuba y dice fui a ver a mi familia ahí es donde las cosas se dividen porque es donde el público entra en razón y dice acere pero aparte tienes razón o tienes la razón ¿por qué? porque a mi nadie me va a prohibir que yo no vaya a ver a mi familia a Cuba bla 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 y es donde se separan las cosas siempre están las personas que van completo a fondo y están las otras personas que están del lado allá o los que ponen a la familia por encima de cualquier cosa súper bien y eso me hizo a mi entonces pensar y decir contra el público no me puedo ir el público está dividido tengo que estar en el medio porque de eso yo vivo yo vivo del público de la opinión de ellos a veces tiro mis posts tiro mis cosas pero siempre mira con una medida porque vas a tener gente en contra y a favor hablando un poco de los artistas que ha llegado como déjalo hombre dale dame una más dale dispara dispara déjalo deja el like comenta y prepárate que vienen dos duras y te las voy a juntar vaya o sea por lo que yo medio puedo entender todo lo que está pasando hoy que muchos artistas están yendo a Cuba es a partir del Tiger según piensa Michelito y dos será por eso de que tú quedarte en el medio como comunicador trabajando para el público es que este señor que tú mencionaste ahorita dice que tú antes no habías hablado y a partir de empezaste a hablar antes no había hablado pero a quién te refieres habla claro seré no lo que pasa es que como lo dice tanto pensé que estaba claro o sea Tahol ha dicho varias veces que tú antes del 11 de julio nunca habías hablado y a partir de ahí empezaste a hablar entonces yo te puedo ahora mismo mostrar fotos o si tú quieres te metes porque nosotros no vamos a meterle no no le dice a la gente le dice a la gente donde puede ir hermano mira en mi página de Facebook la página personal acere yo tengo desde el la página personal se llama Michelito dando chucho también sí 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 normal esa es la página vieja la página vieja ahí yo tengo fotos mi hermano con personas que han sido tú sabes duros del siglo aquí siempre han mantenido o sea han sido líderes dentro del exilio yo he estado en conferencias he estado en reuniones he estado en tantas cosas antes del 11 de julio he estado en fotos con otra ola en el FIU nosotros tuvimos una reunión donde estuvo la estuvo la oposición estuvo lo artístico y no me acuerdo ahora muy bien pero se reunieron artistas opositores e influencers ya cierto e influencers y nosotros tuvimos una reunión ese día esa prueba después lo voy a pasar la foto a ustedes para que lo pongan ahí al lado y aparezco hasta más flaco para que no digan que después soy montaje ahí al lado chucho eso fue el 2019 nosotros y en aquel momento yo tengo hablando poniéndole el dedo a la dictadura hace muchísimo tiempo desde el 2016 desde que yo empecé en esto para que él venga a decir que lo que pasa es que desgraciadamente la gente la gente tiene memoria fotográfica bueno la gente no tiene memoria fotográfica la gente es lo que le dicen y después se les olvida pero que revisen ahí de arriba a abajo que ahí vas a encontrar infinidad de contenido en contra de la dictadura mira hablando tú de fotos Charon va a poner una foto aquí ahora que va a salir que es la foto donde tú sales de frente al espejo que está oh ya que sí sí eso se hizo pero esa foto tú la hiciste con el objetivo para que la gente vea claro porque fue un challenge que hizo el chulo con la foto con la toalla y ya yo puse sexy como el chulo y no me acuerdo esa foto está en internet está en internet pero yo lo subí yo lo subí como jodadero pero ya tú sabes la gente como él así no tengo empleo de mí yo así mismo me tiro una foto y ahí lo subo y como jodadero porque si yo hago contenido de ese tipo como yo puedo vivir complejo de mí mismo o puedo si estoy ahí a que todo el mundo me vaya a criticar si de por sí la gente lo hace ¿cómo que tú te llamas? Michelito Ando Chucho obligado es así es recurrente que tu contenido me guarda me guarda el recurrente está escuchando podcast está duro ahorita fue te asuscito dime dale cola que tú que haces contenido relacionado entre el micrófono y la silla no sé dónde voy a llegar abatido ya se diste a Sandy sigue a Sandy síguelo síguelo cola tú que haces contenido para artistas te ha llegado alguna información de un artista que tú dices si la suelto le puedo acabar la carrera aquí ahora mismo o le puedo hacer mucho mucho daño hace era habíamos mandado tantas pero tantas pero tantas cosas mi hermano que a veces también siento pena por el propio artista y y es triste mi hermano también en un punto donde donde uno en sus manos tiene incluso la gente se prestan incluso mismo socio de los artistas lo hacen colegas de género lo hacen pero sí he tenido cosas en las manos y he dicho no hacer esto no esto es fula esto no es ético si tú eres influencer si tú haces contenido por lo menos tú tienes que tener una mínima ética para hacer este tipo de cosas porque si no serías un destructor incluso el público los fanáticos de ese artista te van a poner el dedo y te van a mandar a bloquear así pero sí me ha llegado y no nunca ser y Jevitas Jevitas no te ha mandado como foto del artista a la voz no no ese tipo de contenido sí me han mandado pero yo no ya veo yo reviso primero yo veo que es una talla así es que de hecho el video de chocolate me lo mandaron que yo ni le quiera logré el de está llorando ese no el otro ajá el censurado y ni siquiera yo le hice caso a eso a Cere porque esas son tallas es talla fuerte pero es lo que yo digo yo por lo menos yo mantengo un poquitico de ética a la hora de hacer este tipo de cosas porque hay una línea una línea que tú no puedes pasar porque si no entonces te conviertes en el día de mañana tú no tienes moral para decirle absolutamente a nadie no va a hacer o no hagas esto o tú cambias de pensamiento si tú lo hiciste en el pasado vaya lo poco que yo he hecho siempre fue bajo la base de respeto excepto con Julien que nos fuimos un poco más a lo personal porque nos tiramos por privado pero encima de eso pero no fue público no, no fue público no fue público con cuál es el artista esta pregunta generalmente la hace Sandy con cuál es el artista que mejor te llevas la otra me la deja para el final por favor dale, dale dile yo o sea me llevo me llevo con muchísimo con muchísimo pero con el que mejor te llevas no, no el junkie el junkie el junkie es mi barino ese es el mío el junkie o el deniel o el money es que me llevo prácticamente con todo y Chagall tengo tremenda talla con Jayco tengo tremenda talla ya que él hizo una de las que yo hago yo voy a hacer una de las que él hace pero la voy a hacer para algo que ellos están cuadrando ahí y el día que eso pase si llega a pasar yo tengo mucho que preguntar sobre eso pero bueno creo que tú no vas a estar en ese día porque uno de los que lo han cuadrado tú sabes no, no, tranquilo no, tranquilo ah cuadrado nos hemos coincidido el lugar es por ahí yo por aquí bueno dice que te lleva bien él normalmente te preguntaría que si le tiras paños tibios yo lo que tengo es la duda y bueno como estaba escuchando podcast y estás hablando de comunicación muy bien por cierto por ti normalmente debe ser un poco neutral a pesar de que hoy las redes permiten dar un poco más de opinión yo que vengo de los medios convencionales o tradicionales tengo como aprendido de que mi problema o mi amistad con un artista no debe ser lo que defina mi discurso sin embargo mira toda la montaña que estoy metiendo vale vale sin embargo muchos de los problemas que yo le veo a los influencers youtubers comunicadores de hoy cubanos es que todo siempre termina en un tema personal no sé si me entiendes porque te puedo poner algún ejemplo o sea fulanito yo hablo todo día de él porque se lleva bien conmigo si fulanito dejó de llevarse bien conmigo o me hizo algo que no me gustó ya entonces fulanito lo peor o sea por qué tiene que ser así mira como tú lo ves que llevas tiempo yo yo falta mucho por aprender y falta mucho por madurar desgraciadamente hay personas que maduran hay personas que no le importa madurar y que ven como esto un medio de rating ven como se enganchan de cualquier polémica caen en falta de respeto y eso es lo que ha provocado cosas que han pasado feísimos porque no apruebo ni siquiera la violencia no apruebo no me gusta que sucedan estas cosas pero desgraciadamente hacer cuando nosotros miremos esto como un negocio nuevamente es que las cosas pueden prosperar porque si tú sabes perfectamente bien que tú quieres llegar a un público si tú si tú te vas con todo tú siempre te vas a mantener ahí ahora si tú inteligentemente y creativamente haces un tipo de contenido tanto de crítica de polémica o lo que sea puede abarcar un poco más de público imagina tú ahora te lo voy a poner en este contexto imagina tú un influencer cubano mentándole la madre a la alfa o mentándole la madre a la alianque quizás a lo mejor en un momento determinado pueda llegar a hacerse viral pero se va a ganar el detesto o sea se va a ganar el desprecio de todas las demás nacionalidades porque esa gente son ícono ahora desgraciadamente entre nosotros los cubanos que estamos aquí un buchito así nos destruimos a hacer de esa manera yo te puedo criticar sin faltar este respeto pero todo el mundo se va por lo fácil en el caso de Leniel y voy a caerle en esto y fue algo que yo tuve que resistir a hacer porque porque Leniel me abrió las puertas de su casa y aquí cayó en la parte de ser agradecido fuera de las redes Leniel me abrió las puertas de su casa me brindó su amistad todas esas cosas sería yo un mal tipo si en un momento determinado yo me fuese a coger para eso con la ola y faltarle respeto a Leniel porque fue a Cuba ahora las cosas que yo si conversé con él él sabe perfectamente bien todo lo que yo conversé con él todo lo que sucedió dentro del problema él sabe los consejos que yo le di y de la manera que yo le hablé a él pero yo no tengo que salir de las redes y decirle no cajero porque yo le dije a Leniel esto 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 incluso llamé a Ultra y hablé con Ultra también porque con Ultra hay un respeto también pero ahí es donde tú tienes que saber la línea que tú no puedes pasar ¿para qué? para que sea grande el día de mañana ¿por qué ya nadie respeta el espacio ese de privado vamos a hablar en privado porque ya todo es así como hermano porque vamos a soltarlo todo día es para nuevamente te digo es coger la fuente de rating para o sea para usarlo a tu favor pero ya el día de mañana eso queda en tu currículum y si tú quieres el día de mañana se te parece una oportunidad grande porque todo el mundo siempre aspira más ¿ves? tú quisieras ahora mismo irte a Latinoamérica mundial todo el que hable español tú quisieras que te viera a hacer pero si tú sales en un video diciéndole oye la madre para fulano ¿qué es lo que buscan primero? dímelo Charlie y el primer video que va a aparecer es ese tú mentando en la madre yo siempre he tenido claro que todos los números no se pueden coger no va a ser todos los números estamos mal no es que mucho menos que tu opinión dependa de la relación personal porque al final el público no tiene que ver con la relación personal o sea mi opinión no puede depender de Michelito de ti o de quien sea por lo que yo tenga personal con él o sea si me llevo bien no mira fulano es un artista que tiene no sé qué no sé qué no no fulano es un artista que tiene esto tiene lo otro se mueve por aquí me lleve bien o me lleve mal o no me lleve o sea porque realmente si se trata de influenciar tú estás como quiera que sea brindándole a la gente un tipo de conocimiento y hay gente y hay gente que te sigue y va a repetir como perico lo que tú dijiste exactamente entonces cómo puede ser que hoy tú sí Charlie buenísimo no sé qué ya mañana tú y yo nos fajamos no sé o discutimos Charlie pésimo no sé qué mira mi hermano hay una cosa hay una cosa aquí en que el público cubano también se ha acostumbrado a y me siento parte de eso porque en un pasado no he ido a ese extremo pero sí rocé por ahí incluso todavía hay gente que me comentan no porque si tú antes uno puede madurar uno puede entender las cosas ahora mi mensaje para ti va a ser de otra manera quizás a lo mejor tú no esperas de mí lo que todo el mundo está diciendo entonces si tú sales por ejemplo ahora mismo vamos a retomar la parte de Leniel sucedió la explosión todo el mundo mentando en la madre Leniel Leniel es esto Leniel es lo otro no sé qué más yo salgo diciendo bueno Gajero yo pienso que Leniel hizo mal porque bueno si fue a Cuba y esto la gente va a decir no pero tú tienes que decirle más tú quieres porque la gente quiere sangre la gente eso será culpa de los mismos influencers que llevan años trabajando tú crees yo lo que pienso es la cobertura que se le está dando a las cosas negativas y a que cualquiera que salga faltando el respeto de otra persona ya se hace viral es eso el facilismo y la reproducción de que si alguien ahora mismo hace un video una persona que decidió prender su teléfono inventarle la mano y de pronto esta página lo compartió esta página lo compartió esta página lo compartió ya ese concepto se hizo viral y ya se fue por ahí dijo coño me fui viral por aquí ah no esperate un momento que vamos a ver aquí más le mente la madre está diciendo está diciendo que todas esas páginas y esos influencers están o sea llevando a la sociedad un tipo de comportamiento es que el público no es que eso es que ellos desde su perspectiva obviamente estamos hablando de que tú quieres escoger para compartir y en que tú quieres enfocar tu contenido tú lo vas a tomar de esa manera tú piensas que está bien yo no te lo critico ahora el público se queda con eso ya el público dice todos los influencers cubanos ahora tienen que ser así y el que no sea así está mal o eres un comunista o eres un esto o eres un lo otro no y hay veces que muchos artistas también culpan a los influencers o sea hacen posts ah Dios donde está hacen posts diciendo por lo que están haciendo los influencers ¿me entiendes? y es más o menos la dinámica que siempre nosotros hemos querido en el programa cambiar pero es decir cambiar ese pensamiento ahora disculpa que te interrumpa ahora tú como influencers porque ustedes son you do it son influencers ¿cómo ustedes se sienten cuando ve un artista diciendo eso generalizando todo de esa manera? mira yo de manera personal gracias por la pregunta no no me siento no me siento mal no me sientes mal ya te voy a ser sincero no me es decir creo que mi contenido no está a ese nivel de toxicidad ahí va el problema personal para salar la opinión lo mismo que estoy hablando yo opina no te llega no me digas que es porque tu contenido siéntete ya como parte del gremio de influencers ok yo te digo de manera personal lo que dicen los artistas no me afectan porque yo quiero construir no destruir ok ¿me entiendes? y pueden decir los influencers están haciendo mal yo creo que yo no estoy haciendo mal pero ahí te dolió porque ahí tuviste que aclararla ahí donde está el problema a la vez que lo aclaras pero no lo aclaro no lo aclaro no lo aclaro no lo aclaro ya 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 a ti te afecta no a mí no primero porque tú sabes yo vengo a comunicar a partir de lo que está sucediendo y de lo que se va yo soy de los que digo que buscar números a través de polémica chisme y cosas es un contenido un contenido efímero que no va a trascender y yo que ya soy una persona mayor pretendo dejar un legado a los que vienen atrás y no creo que por ahí sea el que lo haga cada cual no es criticable claro que sí va madurando este es el proceso empiezan así ya después irán llegando mentira que yo en algún momento no fui breterito lo que yo tenía un límite porque yo lo hacía por otro tipo de medios o sea internet no existía cuando yo empecé ¿tú sabes cuándo empezó eso? uff se calentó eh suscríbete dan un like Charon ya no vamos ya no vamos comparte comparte ¿tú sabes cuándo empezó todo esto? de los problemas siempre hubo problemas entre los artistas pero yo creo que hubo un antes y un después cuando Chocolate empezó a ser directa bro Chocolate ha lacerado mucho el género bro es como que ha empezado bro que ya nadie se mira como 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 artistas que somos que tenemos que luchar bro es como que hay que fajarse obligado un día un día si quieres podemos venir para hablar acerca de ese tema el tema música el tema Cuba el tema artista el tema manejo el tema experiencia todos esos temas un día de eso podemos eso ahí a largo y extendido pero bueno vamos a hablar en la parte de chocolate y todo lo que todo lo que sucedió chocolate es chocolate si tú pones a una persona haciendo lo mismo que chocolate el único que se le ha igualado ha sido el taller que pasa con esto porque el taller es el que tira a toda honcha a chucho no sé qué más y tú no puedes coger lucha con él tú dices este es un loco a él no le importa nada chocolate era así ya actualmente ya no porque no sé la situación por la que le esté pasando desconozco pero antes a hacer todo el mundo se vacilaba las directas chocolate chocolate fumaba sus películas y todo el mundo le reía la gracia después fue cambiando poco a poco pero todo el mundo al ver a chocolate y ver las repercusiones que tenía chocolate pegando temas haciendo polémica en las redes todo el mundo dijo es por aquí pero no todo el mundo le queda bien entonces hay cosas y cosas yo puedo poner una situación de un artista yo puedo hacer un contenido acerca de una situación de un artista pero no ponerlo de manera amarillista no ponerlo de manera que o sea que se vaya de contexto completamente lo que sucedió y hoy en día eso está sucediendo ha sucedido con muchísimos artistas yonki pero un signo de interrogación puede traer tanto problema claro papi un signo de interrogación que tú no longas el título el yonki dijo de que che era su ídolo papi en la entrevista esa yo miré de arriba abajo de abajo arriba el yonki nunca dijo eso nunca lo dijo brito que nos ve yo creo que él puso nunca para mí para mí él puso como un ejemplo que en aquel momento lo que estaba pasando hermano mira cuando tú estás hablando es como la entrevista que nosotros estamos teniendo ahora yo puedo decir tanta pero tanta pero tantas cosas para ponerte un ejemplo y yo conociendo el yonki yo sé que es un tipo que se mete en filosofía en un momento y de pronto te puede poner ejemplo de esto y del otro y del otro y quizás a lo mejor hay una palabra más dicha que está sacada del contexto completamente y eso lo pueden usar en su contra y es lo que sucede hoy con muchísimos artistas brother es lo que está pasando entonces desgraciadamente hay que depurar eso para hacer buen contenido para irnos un poquitico más lejos y no es crítica a nadie no es crítica a nadie es consejo porque como ya dije anteriormente todo el mundo aspira más ya ustedes sabrán no se quedan ya tú sabes espérate la última pregunta vale para ya la última espérate que hay gente que no se ha suscrito no se ha suscrito que suscríbete es gratis dale dale Sandy algún creador de contenido ta 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 influencer ta 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 youtuber ta 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 todos los nombres que tienen everybody go to the disco ¿te cae mal? no lo sé mira yo puedo tener problemas como ya vimos a un lado esto o lo otro pero eso se lo ha dejado yo tú por tu mundo yo por el mío a mí no me interesa lo que tú haces pero encima de eso de ahí para allá alguien tiene su campo yo tengo mi mundo y yo estoy enfocado en esto y a esto es lo que yo voy yo no tengo que hacer voy a estar yo reprimiéndome en un momento determinado que yo hubiese el programa de usted o yo hubiese yo mirara para el lado y yo diría yo quiero estar ahí no voy a hacer aquí todo el mundo tiene oportunidades yo lo que pasa es que sí me he alejado muchísimo de cosas que en un momento determinado pude haber hecho por otras personas que no todo el mundo es agradecido en este mundo tú vas a tener la oportunidad de hacernos decidir michelito vuelve para hablar de música manejo vamos a hablar dale a hacer cuba claro ponle los comentarios y nosotros nos encarcelamos bueno yo voy a cerrar con algo yo voy a cerrar algo recuerda tú que estás ahí siempre seguirnos tenemos el playlist de la música cubana tú nuevo talento que estás ahí mándanos tu música si la tienes en Spotify porque hay gente que no escribe de Cuba sí saludo para la gente de Cuba recuerda que tienes todas las plataformas activas para poder sacarte por ahí por Spotify tú haces algo que hablamos ahí tras cámara sí de hacer comparativas de música que son plagio y ese tipo de cosas hay un tema del tag que se llama un cuerpazo que todo el mundo lo conoce que es este no sé si se oye ahí es este tema ok no coge copyright ya si todos sabemos cuál es el tema ahora hay un tema es de fuego un artista dominicano que suena así ok el tema se llama pendiente al paso búscala en youtube que tú crees hermano es que ya nada me sorprende ya nada me sorprende con la música cuando el otro día yo compartí algo de que fue hacer de un tema hacer eso disculpa ahí que yo me vaya completamente que eso está para un podcast también porque eso está duro hacer no solo los cubanos o sea dentro de género cubano brother hay que hay que tratar de saber los límites de donde tú puedes llegar o no el día que le metan una demanda a uno van a caer pelo los demás porque aquí lo único que falta para que eso suceda es que los temas que sean tengan la repercusión que pueda tener cualquier otro tema internacional ahí es donde va a venir el problema yo te digo mawe con triple m está rozando porque esa canción es de un chamaco ahí de un productor es un productor exacto ese tema se fue viral en twitter y ese chamaco cuando nada más diga ok ese chamaco está sentado esperando contando subió un peso bueno de hecho se cambió ese tipo ya ni de la contabilidad cuánto va a mawe para cuando al millón coger y decirle te fuiste bueno de hecho se cambió el nombre antes se llamaba Maxwell y se quitó la X ahora se llama mawe si exacto y brother falta mucho para aprender yo esa parte esa parte de que los cubanos plagien los temas porque dicen que son cosas son plagios a la vez que tú le quitas la letra de una canción y tú usas la misma melodía o sea la misma melodía el mismo background los mismos acordes todo es plagio papi no lo disfraces que cover no papi no es cover plagio bueno tú que estás ahí opina busca la canción te vamos a dejar el link aquí abajo del tema que te hablé de fuego para que hagas tu comparativa ahí bueno el del tiger ya tú lo conoces y establezca ahí tu comparativa yo creo que queda mucho va a quedar para hacer otro podcast si tú nos comentas que quieres alo tú ¿tú crees que la has tirado buena ahí? pero bueno dime que tengo que decirle que si la gente comenta que venga entonces hacemos otro programa para hablar de todas esas cosas que dijiste si te gustó si te gustó este podcast podcast se dice si te gustó este podcast ya se me fue si te gustó esto que tuviste en este momento comenta y próximamente nos veremos en otro capítulo de Dímelo Charlie ahí está vamos gracias 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 Gracias.